A lo largo de sus siglos de vida, el pueblo de Yorff entreteje los días. ¡Miedosa! ¿Por qué estás llorando? Porque estoy sola. Si alguna vez tienes algún encuentro en el mundo exterior, jamás debes amar a nadie. Si lo haces, sabrás lo que significa realmente estar sola. Una persona solitaria ha encontrado a otra. ¡Mandad a todo aquel que se resista! Aquellos que son diferentes, primero son tratados con curiosidad. Y con el tiempo son odiados y exterminados. Tienes frío. Es mi hibial. Pero así no puedo protegerla. ¿Por qué sigue avanzando el tiempo? Mentirosa. Miedosa. No podemos sobrevivir en este mundo. Todo el mundo se muere. No quiero estar sola. Tú me has enseñado a ser bueno. Las cosas tristes. A ser fuerte. Las cosas dolorosas. A esforzarme. Tiene que regresar a su hogar. Aquellos que pasan sus días tejiendo la tela, alejados de las tierras de los hombres, se les conoce por un nombre. El clan de las separaciones. Maquia. Una historia de amor inmortal. 9 de noviembre solo en Cines.